Te irá mejor sin mí, no quiero que regreses La cruda es moral, y la pago con crecer Te irá mejor sin mí, encuentro nombre bueno No es por exagerar, yo siempre sigo ajeno Yo no soy el hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí, encuentro nombre bueno No es por exagerar, yo siempre sigo ajeno Te irá mejor sin mí, espero que no entiendas Me encanta tu vida, pero es mejor sin verdad Yo no soy el hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí 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 Te irá mejor sin mí